Amo mucho, muy buena energía que tiene muy latino, ¿cómo es que dice? Amo mucho, muy buena energía que tiene muy latino, ¿no? Amo mucho, muy buena energía que tiene muy latino, ¿no? Amo mucho, muy buena energía que tiene muy latino, ¿no? Amo mucho, muy buena energía que tiene muy latino, ¿no? Que lo hace más como repetir Cuando se me hace más difícil encontrarte Que tengo que conformar Y una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdón Yo pensaba en el tú solamente Mami Tengo tu foto Pa' ponerme loco Pensando en ti Solamente Mami Mami Tengo tu foto Pa' ponerme loco Pensando en ti Solamente En mi corazón Mami ¿Dónde están las mujeres solteras? Que se prepararon Porque su nombre Ella le engañaba Se preparó Se puso linda Sofía llamada Salió de Roma Y hasta le cortó Porque su nombre Que le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Sofía llamada Salió de Roma Y hasta le cortó Porque su nombre Que le engañaba Como si nada Que le engañaba Y la señora Y el sufrimiento En nombre En nombre La quinta Y el sufrimiento Y el sufrimiento En nombre La quinta Y el sufrimiento Y el sufrimiento Se puso linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!